Y en el desarrollo del más grande encuentro izquierdista latinoamericano, organizaciones sociales y sindicales del Salvador se solidarizaron con Venezuela ante los constantes ataques que está recibiendo de la oposición. De esta forma, organizaciones sociales y sindicales de nuestro país y representantes de varias naciones latinoamericanas y del Caribe, participantes del foro de Sao Paulo realizado en San Salvador, se solidarizaron con Venezuela ante la desestabilización a la que está siendo sometida. Lamentaron acciones como el ataque mediático de los grandes medios de comunicación de derecha en contra del gobierno y pueblo venezolano, así como una ofensiva diplomática de la reacción internacional, el sabotaje económico, entre otras. Toda América Latina tiene que estar unida para cerrar fila en la defensa de la democracia venezolana, de su gobierno constitucional y legítimo, pero también sobre todo defender el camino que ellos han optado de transformaciones que es el que quieren liquidar, cercenar con una guerra económica de enorme envergadura y muy brutal. Tenemos que solidarizar con Venezuela porque tenemos un compromiso, tenemos un compromiso con la historia, un compromiso con la patria grande, unos compromisos con nuestros próceres de la independencia, con San Martín, con Bolívar, con Sucre, con Morazán, aquellos que soñaron con la unidad y la integración latinoamericana. Y hoy les venimos a decir acá que Venezuela se respeta. El Salvador no puede quedarse atrás y mandar ese mensaje de solidaridad específicamente al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela, así también como a otros gobiernos que están siendo embatidos por fuerzas oscuras que buscan proteger intereses perversos. El caso de Brasil, no al golpe de Estado. Ante las estrategias de la derecha latinoamericana que busca desestabilizar a gobiernos de izquierda y progresistas, las organizaciones sociales salvadoreñas también alzaron la voz y afirmaron que las acciones realizadas por algunas instancias, como la Sala de lo Constitucional, forman parte de ese objetivo. Se ha quedado evidenciado con la actitud principalmente del gran empresariado salvadoreño, las mismas fracciones legislativas de la derecha, la Sala de lo Constitucional, son parte de esa estructura que están trabajando en el plan establecido que le han dado en llamar Golpe Bajo. En la tribuna de solidaridad de los pueblos latinoamericanos y del Caribe participó Adán Chávez, hermano del expresidente de esta nación, Hugo Chávez Frías, y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unidad de Venezuela. Es una muestra más de cómo cada día que pasa, todos nuestros pueblos se organizan de mejor manera, siguen formándose políticas e ideológicamente para continuar consolidando poder popular, poder popular en toda nuestra América, para seguir avanzando, para seguir construyendo con sus respectivas peculiaridades, pero seguir construyendo todos nuestros pueblos organizados, socialismo. Los participantes del foro de Sao Paulo afirmaron que solo la unidad frenará a grupos oscuros para que impidan el avance de los gobiernos progresistas que continúan beneficiando a las mayorías.